Un día que me llevo un vestido de sequía, saqué yo, y entonces, cómeme el coño, y entonces a mí yo y soy yo así, me llevo el vestido de fleco, y me llevo el vestido de fleco, y me llevo el maricón, 45 años, 19 añitos, maricón, porque primero, ahora la alentadura, y puesta el doctor, ahora la he puesto el doctor, ahora la he puesto el doctor.